Y ya se escucha las cucharadas de Lupita. Mirá, 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 acá el tiempo estirano la tele, así que tuve que apurar. Así que mirá, te cuento rápido, te cuento rápido qué es lo que hicimos. Yo lo que hice primero, el pollo lo cocine primero un poquitito, luego saqué el pollo, puse los champiñones, puse los champiñones, y ahora puse, nada, saqué y puse las verduras. Y las verduras las puse por orden de dureza. Las más duras primero, después las más frágiles. Entonces puse cebolla, pimiento con un poquitito de ajo, le puse la zanahoria, todo eso a cocinar primero, y luego directamente que hice, le puse ahí, agregamos el zucchini. La idea es que los vegetales queden, y le puse ahora al final crema, y terminamos acá con perejil picado. Muy bien, me dijiste ese dato fundamental, Luca, que es sacar el pollo y los champiñones, porque uno quiere acelerar y deja el pollo y le mete las verduras encima, y después se te pasa el pollo y se rompe todo, así que bueno, y esto si querés lo podés trabajar con un poquitito de harina, o de almidón, en este caso lo vamos a dejar ahí, le puse crema para que tengas un poco su líquido ahí, y así tenemos entonces esta preparación, súper fácil de hacer, ya te digo, la idea es que la hagas con lo que tengas en casa. Bien. Con lo que tengas en casa, y mucho sabor. Y si no tenés crema, tenés queso crema, vamos con queso crema, vamos con yogur, con lo que quieras, y si no, sin nada. Con caldo, ya viste vino blanco, no querés vino blanco, vamos con caldo directamente. Perfecto. Pero así, bien sabroso, bien, bien sabroso, y lo haces con lo que tengas, con lo que quieras. Me gusta esto también, que se puede servir en algunas... Casualidades, totalmente. Casualidades, para recibir gente en casa. Totalmente, ideal para justamente, para juntadas con amigos, ¿sí? Me encantó, me encantó. Estas preparaciones siempre son salvadoras, así que vamos ahí, terminamos ahí con un poquito de pericilito ahí. Sabés, vos lo tenés listo, y lo único que tenés que hacer cuando llega alguien a tu casa es servirlo en la cazuelita. Nada, lo ponés a calentar, ahí a último momento le harás la crema, ¿sí? Le harás la crema. Pero bueno, ahí tenés una cazuela rápida para hacer, ¿sí? Esto y mucho más, por supuesto, es lo que se aprende en Azafrán, que ya están las inscripciones abiertas ahí, esperando ya para el 24. Parece mentira, ya vamos al 24, así que... Dato especial, abiertas las inscripciones para Azafrán, para todos los cursos, ingresen, porque son un montón. Son muchos, son muchos, son muchos. La verdad que, por suerte, cada vez más gente se está metiendo en la gastronomía. Y eso está, bueno, gente que de pronto no se va a dedicar profesionalmente, pero sí, de pronto, para tener una mayor y mejor calidad de vida. Hay para todo. Para todos, para que en tu casa comas mejor, para que de pronto sí... Viste que ya, por suerte, ya se perdió esta cuestión de los dueños, el dueño de cocina. Claro. Ya no hay dueña de cocina, ya hoy la cocina es un terreno apto para todos. Así que, bueno, bienvenido, que todo el mundo disfrutemos de estos espacios. Excelente. Viste que estas cocinas más abiertas ahora, más inclusivas, para todos, ¿sí? Y que todos puedan aprender. Y que todos puedan aprender. Me encantó. Y bueno, y entendamos, primero, dos cosas. Que nos nutrimos a través de la comida, necesitamos alimentarnos bien para funcionar. Te alimentás mal, funcionas mal. Sí. Te alimentás bien, funcionas bien. Sí. Entonces, por eso es importante alimentarnos bien. Y después el tema de entender que la alimentación, el comer es una manifestación cultural. Me encantaron esas dos definiciones. Gracias, gracias, como siempre. A vos, Luquitas, gracias, Azafrán, por dejarnos este plato. Y ustedes que lo hacen en casa, después, comparten. Luquitas, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Bueno. Muchísimas gracias, por supuesto. Yo los espero mañana, por supuesto, acá por esta casa, por Canal 10. Por supuesto, un poquito más temprano. Y en Azafrán, cuando quieran, ahí para el día. Me voy con bocadito, los vemos mañana. Nos vemos todos. Chau, chau.